¡Muy bien! Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Asier y soy de Venezuela, Caracas. Perfecto, bienvenido amigo. Qué bueno que estás desde Caracas, Venezuela, queriendo contarnos tu relato. Bien, acuérdense chicos, acuérdense queridos amigos, que Asier hizo lo que ustedes también pueden hacer. Abajito de este video está la cajita de descripción y está el vínculo. Mándame un mensajito de que quieres contar tu relato y estaré muy, muy contento y alegre de recibirlo. Vamos a empezar con tu relato amigo Asier. No sin antes recordarles, por favor, abajito de este mismo video está el botoncito de suscribirte. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete y si estás de humor, regálame un like. Bueno amigo Asier, vamos a empezar ahora sí con tu relato. ¿Qué nos quieres contar? Ok, este, le cuento. Yo tengo ya desde los 15, 14 años, no recuerdo, desde hace ya mucho tiempo, practicando la brujería. Ok. Ya que todos, toda mi familia por parte de mi papá, que fue con la familia que yo me crié, todos practican la brujería. Entiendo. Este anécdota me pasó hace como dos, dos años, si no me equivoco. Que yo estaba celebrando mi cumpleaños y llegó una mujer que yo nunca he visto, no conocía. Sí. Y me llamó, ella me dijo que una amiga mía, que también era amiga de ella, me recomendó, pues, porque ella necesitaba hacer un amarre y me recomendó para que yo se lo hiciera. Ajá. Yo le dije, bueno, ven al siguiente día, ven mañana, porque hoy estamos de celebración. Yo, este es mi cumpleaños y hoy de verdad no te puedo atender. Sí. La muchacha accedió y llega el siguiente día. Ajá. Al siguiente día yo le, le pido, pues, que me den la información y el por qué ella quiere hacer el amarre. Sí. Ella me dice que ella está profundamente enamorada de un muchacho de 18 años, ella teniendo 35. Anda, pues. Yo le digo, no, pues, cada quien. Entonces yo le, le comento, tú anteriormente tenías algún tipo de relación sentimental con este muchacho. Ella me dice, no, yo simplemente, él me gusta, desde que él era menor de edad, a mí me gusta, pero nunca pude tener nada con él porque era menor de edad. Sí. Ahora que ella tiene 18 años, yo quisiera conquistarlo para que sea solo para mí. Ajá. Yo, antes de poder hacer un amarre, yo le digo, les cuento a la persona, a la gente, sobre la salud mental, sobre que se tiene que querer primero ello. Yo le, le di mi charla. Sí. De motivación y ella dijo que a ella no le importa, que ella asume su riesgo. Ah, es decir. Que ella se hace responsable de lo que pase. Es decir, tú antes, primero los invitas a que reflexionen antes de tomar ese camino, ¿correcto? Correcto. Es muy bueno, bien. Ya que ella, ya que ella me dice que ella nunca tuvo trato así con ese muchacho. Sí. Nada más se ha visto en fiestas y ya. Ajá. No ha tenido ningún tipo de trato. Yo le explico que es peligroso ya que estoy obligando a una persona que no conoce, que nunca ha tenido ningún tipo de trato, nada más en fiestas de hola y hola. Ajá. Le digo que puede ser peligroso porque le podría dar consecuencias en la vida tanto de ella como del muchacho. Comprendo. Ella me dice que no le importa, que ella está enamorada, que ella quiere que el muchacho sea solo para ella. Y bueno, que ella asumía sus consecuencias. Sí. Yo, ok, yo antes de comenzar cualquier tipo de trabajo, después de darle la charla motivacional para que recapacite, yo empiezo mi consulta, ya sea con la baraja española, con las cartas del tarot o con un tabaco. Sí. El tabaco me dice que es peligroso. Yo le digo a ella, el tabaco me está diciendo que es peligroso, que no me atreva a hacer eso porque iba a tener muy malas consecuencias. Ajá, sí. Ella me dice que no le importa que le hiciera su trabajo, su amarre, ya que ella me está pagando para eso. Estaba firme entonces con que quería el trabajo, correcto? Correcto, ella estaba firme de que ella quería su amarre. Sí. Yo le digo, bueno, ya que me están diciendo que yo por hacer un trabajo a distancia no iba a funcionar. Sí. No iba a funcionar porque los espíritus no me lo iban a permitir. Entonces ella me dice, ella me insiste y no existe la manera, no sé, algo, por favor ayúdame que yo quiero estar con él. Y yo tengo una receta que es familiar a la que yo le llamo el polvo del amor. Sí. Yo hago mi polvito, comí los ingredientes, unos rezos, unas velaciones que le tengo que hacer y se lo entrego. Sí. Ella me dice que en una semana ella tenía una fiesta donde iba a invitar al muchacho. Ajá. Yo le dije, bueno, tú agarras ese polvo y le echas una pizquita en el trago que tú le vayas a dar a él. Sí. Pero tienes que dárselo y que él te vea, porque si no se va a enamorar de otra persona que no eres tú. Ajá, comprendo, ok. Entonces llega el día de la fiesta, ella se desesperó y le sirve el trago al muchacho. Sí. Ella no le echa la pizquita que yo le dije y le echa dos cucharadas de ese polvito. Sí. Yo le digo a ella, oye, no lo hagas así, porque eso te puede traer consecuencias, como te lo vengo diciendo, desde hace una semana para acá. Ajá. Ella, muy molesta y me responde de mala manera, me dice que eso ya no es problema mío, que ella me pagó a mí para que yo hiciera lo que tenía que hacer y que ya ella se hacía cargo de lo que pasara. Vaya. Yo me impresiono y pues me voy de la fiesta. Sí. Ya que ya yo ahí no iba a hacer nada. Bueno, al siguiente día, ella me llama. Muy feliz porque el muchacho está con ella y ella muy feliz, muy feliz con su muchacho y yo, ah, bueno, espero que no te traiga consecuencias porque no lo hiciste como yo te lo indiqué. Claro. Ella me colgó la llamada y no supe más de ella, sino dentro de un mes. Ajá. Ella me dijo que ya estaba cansada del muchacho porque el muchacho no la quería dejar sola en ningún momento. El muchacho se la quería pasar pegado a ella. El muchacho no la dejaba tranquila, es que ni siquiera para ir al baño. Entiendo, sí. La mujer no podía ni siquiera visitar a su familia porque el muchacho se ponía, se molestaba y le daban unos celos muy tóxicos. Ajá, sí. Ella me dijo que lo que le ayudara, que ya ella no quería estar con él porque ya no quería estar con él porque ya no quería estar con él porque la estaba atosigando mucho. Atosigando, sí, claro. Ella necesitaba su espacio. Sí. Y yo le dije a ella, le digo, oye, yo te dije que eso podría traer esta consecuencia. Ajá. Ella me dijo, por favor, ayúdame, ya yo no quiero estar con él porque yo ya he estado chateando con otro muchacho que el muchacho me quiere conocer. Ya yo con este, ya yo no quiero estar. Vaya. Yo le digo, ok, déjame consultarte para ver qué puedo hacer en ese, en esta situación. Sí. Ya que, ya que este polvo del amor que me lo enseñó mi bisabuela no, no, no tiene, uno no lo puede revertir. Ajá, sí. Y ni nadie de mi familia ha logrado revertirlo. Yo consulto, prendo mi tabaco, mis velas, incluso hago una misa espiritual para ver qué pueden hacer por la muchacha. Ajá. Los espíritus me dicen que ya no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Que la única manera de poder romper eso es que alguno de los de los dos fallezca. Ajá. Yo, cuando ataba ya toda la misa espiritual, yo la llamo a ella. Sí. Y le digo, tú asumiste tu consecuencia, tienes que entonces estar con el muchacho. Ajá. Porque tú misma fuiste la que me exigiste que yo hiciera esto. Porque yo bien claro te dije que no, que no lo hicieras esto porque estás obligando a ese muchacho que no te conoce a estar contigo. Sí, sí. Ok. La muchacha no me volvió a hablar, sino dentro de dos meses. Ajá. Ok, pasan esos dos meses y la muchacha me llama, llorando, asustada, porque resulta que ella fue a una fiesta con el muchacho. Sí. Y el muchacho vio cuando la mujer se estaba besando con otro hombre. ¿Eh? El muchacho se volvió loco. El muchacho tenía una moto, se montó en una moto y se fue a su casa. Sí. Bueno, luego de que pasa la fiesta, el muchacho va a buscar a la mujer a su casa. A decirle que vayan a pasear. Ajá. La mujer le dice al muchacho que no quiere ir, que ella quiere quedarse en su casa, que ella ya no quiere salir. Sí. Porque está cansada. Ajá. Ok. Bueno. El muchacho se suicidó. Él agarró su moto, se fue. Él agarró su moto, se fue por una autopista. Sí. Y se lanzó por un barranco que había por ahí. Ajá. Ajá. Ella, cuando me llama llorando, ella me dice todo esto. Y yo, asustado. Sí. Y podría ser la palabra, consternado. Sí. Yo le dije a ella, no, ya da un momento que esto, tranquilo. Esto es muy fuerte para ti, ¿sabes por qué? Porque, por más que sea que ella quiso asumir su responsabilidad, yo también tuve algo que ver con esto. Claro. Porque, pues, yo fui el que hice el polvo. Sí, sí. Ok. Ella me llamó llorando, pues, porque el muchacho se había suicidado. De hecho, ella fue a la casa de la mamá del muchacho y en la habitación del muchacho encontraron una nota donde decía que él no quería seguir viviendo si no estaba con la mujer de la que él estaba profundamente enamorado. Sí. Él, lo que pretendía era buscar a la mujer y lanzarse por ese barranco los dos. Ah. Eso era lo que decía la nota. Que, de hecho, yo todavía la nota la tengo yo por acá guardada. Sí, sí, sí. Su plan era ir por la muchacha, entonces agarrarla, llevársela y matarse a ambos. Vaya. Correcto. ¿Y qué pasó, amigo? De, bueno, después que pasa el funeral y entierran al muchacho, la muchacha viene otra vez a mi casa a pedir que le ayude porque ella sigue viendo al muchacho, sigue sintiendo el perfume que usaba aquel muchacho y sigue soñando con él. El muchacho no la quiere dejar. Sí, sí. No la quiere dejar. Entonces yo la consulto y resulta que sí, el espíritu del muchacho, aún estando muerto, sigue enamorado profundamente de ella. Ay. Y no se quiere separar de ella. Y no descansa en paz. No, no puede descansar en paz porque el cometido de ella, de él, era llevarse a ella para que los dos estuvieran juntos hasta después de la muerte. Sí. De hecho, esa muchacha sigue viniendo para acá. Sí. Para mi casa. Porque todavía es en esta zona fecha en la que ella no se ha podido deshacer del espíritu de aquel muchacho. Sí, sí. Ella ya ha ido a varios espiritistas, a paganos, hasta a brujos satánicos ha ido y ninguno ha podido desterrar el espíritu del muchacho. Ajá. Fue hasta que le realizaron un exorcismo a una iglesia y tampoco se lo han podido quitar. Entonces, de hecho, la semana pasada vino porque ahorita yo con ella estoy haciendo unos trabajos aquí para que, no para poder desterrarlo porque ese muchacho no se va a ir jamás de ella. No se va a ir jamás nunca hasta que ella no fallezca, que él se la logre llevar, ese muchacho no va a poder descansar en paz. Entiendo. Yo lo único que hago es calmarlo, tranquilizarlo para que ella pueda llevar su vida. Normal. Un poquito normal. Oye, amigo. Un poquito normal porque ese muchacho sigue apareciéndose en su casa y cada vez que ella me dice que cada vez que ella camina por... porque que va a hacer alguna diligencia, él se le aparece. Amigo, así era una pregunta. Y cuando se le aparece, además de aparecer, se le hacen movimientos en su casa, le hace ruidos, es decir, ¿se inmiscuye más esta presencia o solo se le aparece? Sí, no, se le manifiesta de tal manera que ella no puede dormir sola. Ajá. ¿Por qué? Porque ella me cuenta que cada vez que ella duerme sola le levantan la cama o siente que le está temblando y es la cama que se está moviendo o le prenden el televisor o se lo apagan o le prenden la luz. O sea, se manifiesta de una manera muy agresiva. Sí, sí, sí. Hasta el punto que ella amanece con morado y rajuño y ella en sus partes íntimas amanece como que si ella hubiese tenido relaciones sexuales. Cuando ella, ella tiene, desde que el muchacho murió, ella tiene tiempo que ella no ha podido tener una relación. Entiendo. Eso es desde que el muchacho murió. Ahora, con todo esto, lo que yo le estoy haciendo, ella tampoco puede tener una relación estable, pero sí puede vivir un poquito normal. Ajá. Solo que sin pareja. Porque ella ha intentado tener pareja y cada vez que esa persona está con ella, pues no pueden, o sea, se sienten incómodos. Además que las manifestaciones que le hace el espíritu del muchacho en la casa no deja que nadie se quede ahí. Sí, claro. Ella está viviendo en la casa de la mamá y aún así, hasta en la casa de la mamá se le ha manifestado, la mamá hasta ha dicho que cada vez que va al baño, que ella tiene su baño y tiene un espejo grandísimo. Ajá. Y ya eran las tres, las tres y treinta y cinco de la mañana. Ajá. Y yo fui al baño. Y de ver, se apagó la luz. Sí. Se apagó la luz. Y en la parte de atrás del espejo se vio la silueta del muchacho, se vio el muchacho que está muerto. ¿Sí? Y eso me lo ha confirmado muchas personas que han ido a esa casa, que se quedan hasta el día siguiente que van al baño y ven al mismo muchacho. Ay, qué miedo. ¿Y cómo le están haciendo para resolverlo? Unos... unos despojos, este, le hago algunos velados. Ajá. Algunos baños de hierbas. La he trabajado hasta con la santería. Hasta con... hasta con los ángeles la he trabajado y todavía ese muchacho no se quiere ir. Ya tanto la familia del muchacho y amigos le han hecho miles de misas. Ajá. Tanto aquí en Venezuela como en otros países. Y el muchacho sigue ahí. El muchacho simplemente no se quiere ir. Porque es como te digo, hasta que... Hasta que él no se lleve a la mujer, él no va a descansar en paz. Uy, qué miedo. Porque... Es por eso que yo... Era por eso que yo le decía. Porque ya los espíritus venían advirtiendo. Eso iba a traer una consecuencia grave. Ah, sí, claro. Pero yo... Yo pensaba que la consecuencia grave era que iban a salir de pelea. No hasta este extremo. Sí, sí, sí. Amigo Asier, yo quisiera hacerte unas preguntas. Claro. La primera... ¿La familia supo o se enteró o la familia de ambos se enteró de lo que hizo la muchacha por tal de conseguirlo? Sí se enteraron. Sí se enteraron. Sí se enteraron porque ella misma lo... Lo... ¿Se los dijo? Sí, sí, claro. Vayan, lo han de haber tomado pésimo. No, sí, esa familia todavía está muy consternada. Esa familia todavía está muy consternada porque es que por culpa de un amarre... Que no se tuvo que haber hecho. El muchacho falleció. El muchacho ya no puede estar con su familia. Efectivamente, claro. Ni siquiera el espíritu del muchacho puede estar en la casa de su mamá porque es que anda pegado detrás de la mujer. Sí, sí, sí. Quisiera hacerte otra pregunta. Me mencionas que fuiste a una fiesta y estuviste ahí en la casa. Por lo que estoy entendiendo eres amigo de ella. O sea, ¿esta presencia no tomó alguna represalia contigo? No. De verdad. No ha tomado todavía ninguna. Te digo todavía porque uno nunca sabe. Sí, sí. Efectivamente. No ha tomado ninguna represalia conmigo. Pero ¿por qué? Porque yo me la paso limpiándome. Yo me la paso despojándome. Yo me la paso haciendo mis cosas. Sí. Que eso también aleja cualquier espíritu oscuro que esté en contra de mí. Claro, por supuesto. Ya veo. Oye, y la pregunta, una pregunta que a lo mejor te va a hacer sentir incómodo, pero sí quisiera, es algo que me tiene sorprendido. En la mayoría de todos los casos, de hecho este es el primero, pues el brujo hace su trabajo y no empatiza con la situación. Pero aquí me sorprende que en el transcurso, bueno, los escuchas no lo saben, pero en un momento de este relato, tú te sentiste mal. Creo que hasta sollozaste. Y noté esta diferencia con otras personas que hacen brujería. Pero tú sí te sientes personalizado. Tú sí te sientes entregado con esta situación. ¿Por qué te afecta esto? ¿Por qué es amiga tuya o por qué? No, a mí me afecta directamente porque por más que sea que ella me dijo, que ella asumía la responsabilidad, yo fui el que hizo ese polvo. Ajá. Por, en mis manos y en mí estaba del yo no haber hecho nada y que el muchacho todavía siguiera vivo. Sí, sí, sí. Ya veo. O sea, en cierto punto me siento culpable. Sí, entiendo. Me siento muy culpable porque yo he hecho varios amarres, ok, pero igual lo primero que le pregunto a la persona es si han tenido relaciones anteriormente y la mayoría de las personas me han dicho que sí. El único caso que me ha llegado que la persona no lo conoce es este y estas fueron las consecuencias. O sea, me afecta muchísimo, sí me afecta, bastante. Entiendo. Vaya, tranquilo. ¿Y esto hace cuánto fue, amigo? Eso fue hace como tres años. Y ya tiene tres años vagando este chico, ¿verdad? Sí. Entiendo. ¿Y qué continúa, amigo? ¿Qué tienen pensado hacer? Yo, de verdad, tanto yo, yo ya por ella lo único que puedo hacer es seguir haciéndole las limpiezas, los despojos, las velaciones, que van a hacer que ella por lo menos tenga una vida normal, como se diría. Pero esa presencia ella siempre la va a tener hasta que fallezca, como te dije anteriormente. Porque es que el muchacho lo que quiere es llevársela. El muchacho lo que quiere es llevársela para poder estar con ella. Vaya, qué caso tan interesante. Está muy interesante esto que me estás diciendo. ¿Algo más que nos quieras decir del caso, amigo? Sí. Si ustedes, si quieren mucho a una persona, si la aman, y esa persona no les corresponde, no se pongan a estar inventando cosas. Sí. Porque no saben cuál, qué puede ser la consecuencia. En este caso, pues la consecuencia que me estaban advirtiendo fue el suicidio del muchacho. Ajá. Y si ella se hubiese ido con el muchacho, también ella estuviera muerta. Imagínate, hubieras cargado con culpa doble. Claro. Pero, de verdad, la salud mental, la salud mental es lo primero. Sí, amigo. Sí, exacto. Desde ese tiempo para acá, yo no he querido hacer amarre. Ajá. No he querido. Y me han venido muchas personas, muchos clientes a pedirme amarre y yo simplemente le digo que no, que yo no hago eso. O simplemente le digo que yo no sé hacer eso. Ajá, sí, sí. Para que no pase ninguna situación como esta. Porque últimamente la gente anda, no sé, anda como desesperada, como loca por tener a alguna persona al lado que supuestamente dicen ellos que los va a complementar. Ajá. Entonces, me buscan a uno para que uno le haga amarres cuando esas personas ni siquiera sienten algo por ello. Sí, sí. O sea, la salud mental de uno como persona es muy importante. Ajá. Por eso, yo les pido a todas las personas que estén pensando en hacerle un amarre a otras que recapaciten muy bien y piensen muy bien qué están haciendo, por qué lo van a hacer. Sí. O sea, no se metan en cosas que ustedes no conocen ni saben cómo van a terminar. Sí, claro. Porque hasta ustedes mismos pueden salir afectados, hasta sus familiares pueden estar afectados. Si tienen hijos, hasta sus hijos pueden estar afectados. Porque una entidad maligna, ellos no miden, no miden las consecuencias, ellos no tienen sentimiento. Ellos no tienen sentimiento, ellos simplemente quieren hacer una cosa y la van a hacer. Sí. Créeme que la van a hacer. En el caso de este muchacho, este muchacho lo único que quiere es llevarse a la mujer, o sea, matarla. Sí, sí, sí. ¿Le ha pasado algo a la muchacha que sea indicativo de que es él mismo el que lo está provocando? No sé, que ella se haya caído, se haya golpeado, qué sé yo. No. Hasta ahorita. No se ha caído. Menos mal. No, gracias a Dios, porque si no... Ahorita, ahorita me imagino, actualmente ha de estar arrepentidísima, ¿verdad? Sí, ella me ha dicho que se siente arrepentida. Muy arrepentida, porque ella ya no puede salir tranquila. Entiendo. Con el miedo de que el muchacho le vaya a hacer algo que pues acabe con su vida. Sí. Y ya ahí el muchacho va a cumplir lo que él quiere. Ya ahí el muchacho se la va a llevar. Vaya. Qué difícil está eso, amigo. Y otra cosa que te haya pasado así en tu mismo trabajo este de brujo. Ay. Que nos quieras compartir. En mi trabajo de brujo me han pasado unas cosas. A ver. Un día tuve que lidiar con... No sé si eso era un demonio. Ajá. Porque es que... O sea... Yo... Puedo ver demonios. Sí. Sí, yo puedo ver demonios. Que es muy raro cuando se me aparecen. Pero... Trabajar con una persona que le hayan recostado un demonio no es fácil. ¿Con una persona que...? No es fácil. ¿Con una persona que qué, perdón? Que le hayan trabajado un demonio. Ah. Cuéntanos qué pasó, a ver. Bueno, ese día yo estaba aquí tranquilo en mi casa. Sí. Con mi pareja aquí, en mi familia. Ajá. Un día normal. De repente llegó un... Una amiga mía. Que desesperada porque... O sea... Ella tenía la hermana. Que estaba hablando en un idioma raro. Ella me decía... Ella, o sea, ella no... Ella que sabe de idioma. Esa muchacha lo que tiene son 12 años. Esa muchacha lo único que le preocupa ahorita en este momento es aprende inglés y ni siquiera se sabe el verbo to be. Ajá. Yo le digo, tráemela. Tráemela que yo quiero ver qué es esto. Ella me la trae. De verdad. Cuando... Cuando la acercaban al altar. Sí. A mi altar. Se sentía una energía muy, muy pesada. Tanto así que se me rompieron tres figuras de unos espíritus que yo tengo acá. Ajá. De la nada se rompieron. De la nada se rompieron. Ok. De la nada se rompieron y la muchacha empezaba a gritar, empezaba a hablar en un idioma que yo no conozco. Sí. O que llamo a un amigo mío que él es satánico, él sabe de eso. Ajá. Y él me dice, voy para allá. Yo empiezo mi consulta mientras él llega para ver qué puedo hacer para yo poder contener este demonio. Sí. Prendí un tabaco y los tabacos se me apagaban solos. Ajá. Incluso hubo uno que me explotó en la cara. Vaya, sí. O sea, lo único que yo puedo hacer es que si ponerle una cruz y rezarle un rosario. Ajá, sí. La muchacha se retorcía, tico, como en las películas. Sí, sí. Se retorcía, empezaba a gritar horrible, tanto así que llegaron hasta los vecinos porque creían que estaban matando a alguien, que los vecinos salieron espantados. Sí. Los vecinos salían espantados. No. Algo que, para mí, eso ha sido una de las cosas más fuertes que yo he tenido, porque es que yo no sé lidiar con demonios. Ajá. Cuando llega el amigo mío, que él es un brujo satánico, él sabe de esto. Sí. Él me dice, exactamente, hay un demonio que fue una brujería que le hicieron al papá de la muchacha. Ah. La muchacha, por ser, por ser la más débil, ella fue la que absorbió esa energía maligna, ella fue la que absorbió y el demonio se quedó pegado en ella. Oye, ¿eso sí sucede? Es decir, si la brujería está dirigida a una persona, ¿por qué lo absorbió ella? Por débil, pero ¿no se supone que va dirigida a una persona específica? ¿Qué sucedió ahí en ese caso? Sí, va dirigida a una persona específica. Pero, ¿qué pasa? De la manera en la que, del espiritismo venezolano, hay una cosa que tiene cada persona que se llama materia. Ajá. Y hay materia que uno le dice esponja. ¿Por qué? Porque absorben cualquier energía negativa o cualquier brujería que le estén lanzando a otra persona. Ajá. El papá de esa muchacha, él es Santero. Sí. O sea, él se la pasa limpiándose, esconde, va avalado. Mentira, Santero no va avalado. Es de la misma rama, pero más alto. Sí. Él se la pasa limpiándose, él se la pasa haciendo... ¿Cómo que se llama eso? Bueno, devuelve todo eso. Sí, sí. Y resulta que la persona que le hizo brujería en ese tiempo, ya esa persona murió, esa persona no sabe nada de brujería y acudió con un brujo que no sé de dónde es. Ajá. Porque yo ni siquiera sabía que por acá, por Caracas, existían brujos satánicos porque mi amigo vive en un lugar que se llama Valencia. Sí. De aquí mismo de Venezuela, es otro estado. Yo ni sabía que aquí en Caracas practicaban eso. Bueno, en fin. Llega... Llega mi amigo. Ajá. Él empieza, porque él consulta es con cartas. Sí. Él nada más consulta con unas cartas y él me dice... Bueno, como te dije anteriormente, es un demonio. Ajá. Lo único que nosotros podemos hacer acá es hacer un círculo de sal y un pentagrama con un sigilo o una runa. Algo así me dijo. Yo de eso no sé. Ajá. Como te digo... Tanto... Tanto fue que el demonio absorbió la energía de la muchachita... Que ni siquiera entre nosotros los pudimos sacar de allí. Vaya. Él tuvo que llamar a otros amigos de él, que son satánicos. Sí. Para que ellos pudieran sacar ese demonio de esa muchachita. Claro, ya la muchachita ahorita, hoy en día, está bien. Ajá. Pero le quedaron... Secuelas. Sí. Secuelas en qué... Secuelas en qué sentido. Que cuando el demonio, como se dice, pues la poseía, empezaba a darse golpes contra la pared o contra el piso. Ah. Ella tiene las muñecas dislocadas. Sí. Y eso es algo que la han llevado a muchos traumatólogos, a muchos médicos y le han mandado miles de tratamientos. Le han mandado muchos tratamientos y nada le ha querido arreglar las muñecas. Ella tiene sus muñecas dislocadas. Sí, sí, claro. Oye, amiguito, ¿y por qué querían embrujar al papá? ¿Sabes? Eso sí es algo que no... Nunca se me ocurrió preguntar, porque en ese tiempo yo estaba, era pendiente, era de la muchachita. Comprado. Yo sí sé que le estaban haciendo la brujería al papá, pero no entiendo el motivo por qué. Entiendo, entiendo. Porque, por ejemplo, cuando yo hago una brujería de destrucción... Sí. Yo la hago es para pedir justicia. O sea, me hiciste algo, o mejor a mí, a mí que me pueden hacer la miles, la miles de brujería o la miles de cosas. Ajá. Y yo lo único que voy a hacer es limpiarme. Sí. Y devolver todo. Pero yo empiezo a hacer brujería de destrucción cuando se meten con mi familia. Y con mi mamá, muchas veces se han metido. Ajá, entiendo. O sea, esa es la justicia que yo uso. Ajá. Esa es la justicia que yo uso. Como hay gente que simplemente, porque a este me cae mal, le voy a hacer brujería, lo voy a meter en la cabeza de mi muerto. Le empiezan a hacer muchas cosas. Sí. Que ni siquiera saben con quién se están metiendo. ¿Y pasa muy seguido? A mi mamá. De hecho, te voy a contar. A ver, adelante. Cuando yo tenía como cinco, seis años, no recuerdo. Sí. Yo sí veía que mi mamá estaba como rara. Ajá. Ella hablaba, pero ella hablaba y no era su voz. Sí. Y empezaba a gritar y empezaba a pegarse contra la pared. Una cosa horrible. Tanto así, que un día de Semana Santa, que por lo menos, tanto la tradición familiar, en Semana Santa, uno no hace brujería por respeto a esa semana, pues. Ajá, interesante. Porque por más que nosotros seamos brujos, Sí. Nosotros trabajamos el catolicismo también. Entiendo. Porque hay una cosa que se llama la brujería católica. Ajá. Nosotros también trabajamos con eso. Ajá. Y el espiritismo, Mariel Lonsero, que es el venezolano, nosotros plantea hacer cualquier cosa, le tenemos que pedir primero permiso a Dios. Interesante. Es por eso que nosotros, nosotros no realizamos ningún tipo de brujería, ni buena, ni mala, ni de limpieza, en Semana Santa. Justa, ¿qué otros? Hubo una Semana Santa. ¿Qué otros días, qué otros días no hacen brujería además de Semana Santa? Solo Semana Santa. Solo Semana Santa. Ok, adelante. Solo Semana Santa. Bueno, hubo una Semana Santa donde nadie salió de esa casa, porque es que le hicieron una brujería a mi mamá. Sí. Con una ánima que se llama María Celestina. Ah. Al petallo. Es. Que se le mejor conocía como el ánima sola. Sí. De hecho, ya yo, hoy en día, yo trabajo con ella. Con el ánima. Como trabajo con ella, pero yo en ese tiempo le tenía cierto miedo. Sí. Porque es que yo veía que cada vez que llegaba Semana Santa, esa misma entidad era la que poseía mi mamá. Sí. Que de hecho, nosotros somos seis hermanos, y a los seis hermanos esa mujer nos daba cachetadas, nos golpeaba, y era algo que nosotros no podíamos controlar. Claro. O sea, yo sí sabía de mí un poquito de brujería, pero yo estaba pequeño, yo ahí no podía hacer nada. Sí. Eso fue algo horrible. Eso sí, de que yo me lo recuerdo clarito. Sí. Esa, toda esa Semana Santa, mi abuela era la que estaba lidiando con mi mamá. O sea, la mamá de mi mamá estaba lidiando con ella, ella no sabe nada de brujería. Ella, se sabe lo que le contaron las tradiciones de la abuela, que si le dice grosería, que si le tienes que poner sal en los bolsillos, que si le tienes que pinchar una nalga con alfiler. Ajá. Nada de eso sirvió. Le decían, echa el agua bendita, le echamos agua bendita, nada funcionaba. Sí, sí. Nada. Nosotros duramos toda esa Semana Santa encerrados. Nosotros no salimos de la casa de mi abuela ni siquiera para llevar sol. Ajá. Porque eso era día y noche que esa mujer no se quería ir. ¿Y qué pasó? ¿Cómo le hicieron? Que de hecho, yo tenía un padrastro, que esto se me estaba olvidando, que fue esa misma Semana Santa. O sea, yo tenía un padrastro, que yo a él lo odio con todo mi ser. Ajá. ¿Por qué? Porque él se la quiso venir a tirar de brujo, a fingir ser brujo, hizo un pacto con el ánima sola. Ajá. Diciéndole que si ella dejaba a mi mamá tranquila, ella le daba el alma de mi hermana menor, de la pequeña, de la última. ¿Cómo crees? Fueron tiempos difíciles. Sí. Fueron tiempos difíciles porque esa misma Semana Santa, ahora que estoy recordando más claramente, ya ahora sé por qué motivo, cada vez que esa mujer, el ánima sola bajaba, o ni siquiera sé si esa en realidad era el ánima sola. Ajá. Ahora que me estoy acordando, porque cada vez que ella bajaba, nosotros teníamos que esconder a nuestra hermana pequeña. Sí, sí, sí. Llegó un día donde no la logramos esconder y esa entidad que tenía poseída, mi mamá se le quedaba viendo y mi hermana se desmayaba. ¿Eh? Se ponía palio y se desmayaba. Yo no me acordaba de eso, me estoy acordando ahorita. Sí, sí. Me da una rabia, tengo rabia. Entiendo, claro, por supuesto. ¿Cómo se manifestaba cuando ya te dabas cuenta que estaba por llegar? Ella llegaba, simplemente llegaba y ya. Ajá. Ella llegaba, ella no tenía ningún tipo de manifestación para que uno esté preparado que ella va a llegar. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cada cuando, por ejemplo, ahorita, cuando es el ánima sola que ella baja, uno le tiene que tapar la cara. Ajá. Le tiene que tapar la cara porque ella no puede estar en la luz. Sí, sí. Bueno, uno se da cuenta cuando ella bajaba porque mi mamá se caía al piso y empezaba a tratar de buscar una esquina oscura o debajo de la mesa para uno, para ella poder como entrar bien en el cuerpo de mi mamá. Ay, qué impresionante. Oye, ¿y físicamente no tuvo secuelas tu mamá? Sí, mi mamá tiene un eslince en la muñeca y en el tobillo por tantos golpes que recibió, pues, porque ella agarraba su mano y la pegaba durísimo contra la pared. Que ya uno, ya uno ahí podía ver, ¿no? Esta no es mi mamá. Sí, claro. Porque es que ¿quién va a soportar un dolor de pegarle, pegar la mano durísimo contra una pared? Ajá. Oye, nadie aguanta eso, eso duele mucho. Ajá, sí, claro. Ahí, ya ahí yo, como estaba pequeño, yo decía, no, esta no puede ser mi mamá, no puede ser. Pero ahora que yo estoy como ya, como ordenando el rompecabezas, me estoy dando cuenta que no era nada más el animazón que bajaba ahí. Porque yo sí sé que bajaba un hombre, pero él no buscaba esconderse, ni ponerse nada oscuro en la cara, ni buscar oscuridad. Ajá. Que ese fue el que un día bajó, que no pudimos esconder a mi hermana, y se le quedó viendo y mi hermana se puso pálida y se desmayó. Sí, sí. Que al siguiente día tuvimos que llevar a mi hermana al hospital, porque, no sé, no sé por qué, o sea, yo ni siquiera fui. Fue mi padrastro y mi abuela. Sí. Y ahora que estoy aquí armando el rompecabezas, estoy, o sea, estoy impresionado, o sea, hay cosas en mi cabeza que son como lagunas mentales, o sea, estoy recordando ahorita. Que están viniendo a tu mente. Oye, amiguito, ¿y cómo lograron resolver esa situación del alma para que tu mamá no tuviera ese pesar? Eso lo tuvimos que resolver llevando, sacando a mi hermana menor de la casa. Ajá. Medio la, ¿cómo se dice? Medio la curaron. Claro. También me dijeron que le voltearon el ánima sola a mi mamá. Le voltearon. Ay, sí. Sí. O sea, le voltearon ya el ánima sola cuando baja. Sí. Ya no va en contra de mi mamá, o sea, no trata de hacerle daño, sino que baja, este, pacifista. Sí. No hace ningún daño. Lo que hace es como advertir cosas y cositas que uno tiene que hacer ahí. Que a partir de ese día es que yo estoy empezando a trabajar con ella, es que ya yo le he perdido el miedo al ánima sola. Sí. Ahora, en la otra entidad que bajaba mi mamá, yo nunca supe quién era. Eran, dices que eran dos entidades, ¿correcto? Sí, ahora que me estoy acordando, sí. Vaya. Oye, amiguito, Asier, ¿y en qué consiste esto de trabajar con el ánima sola? ¿Qué es el ánima sola? ¿Por qué ánima sola? Explícanos. A mí y a la audiencia. Ok. El ánima sola. ¿Sabes? En los tiempos de Jesucristo, ya cuando Jesús estaba crucificado. Sí. Bueno, María Celestina Agberdago, algo así, es el último apellido. Ajá. Ella fue una de las mujeres que estaba encargada de llevarle agua a Jesús. Sí. Cuando estaba crucificado. Ella, por miedo de que los que crucificaron a Jesús, creo que fueron los judíos. Ajá. La... La... Fueran a cobrar como venganza con ella, o la trataran mal, o le hicieran algo, pues ella simplemente no le llevó el agua a Jesús. Sí. Y fue condenada a vivir por toda la eternidad en el... En el purgatorio. Ese es el ánima sola. Ajá. Ese es el ánima sola. Ajá. Que de hecho, hay gente que dice que el brujo que trabaja con el ánima sola se queda solo para toda la vida. Ajá. ¿Por qué utilizas tú su... 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 esta entidad? No, escúchame. Con ella uno puede hacer cualquier tipo de trabajo. Hay mucha gente que dice que ella es nada más... nada más es para destrucción. Que con ella uno no puede hacer nada bueno. Ajá. Pero te digo, con ella uno puede hacer una limpieza, obviamente trabajado de destrucción. Con ella uno puede hacer un amarre. Sí. Con ella tú le puedes hacer peticiones. Y ¿sabes qué? ¿Qué es lo mejor? Que ella cumple. Y rápido. Entiendo. ¿Por qué? Porque yo... esta casa, que es mi casa... Sí. Pues yo la obtuve en una petición que yo le hice a ella. Yo le hice una petición un día lunes. Que siempre me han enseñado que el lunes es el día de las ánimas. Ajá. Yo le hice la petición, le prendí su vela, le puse un ramo de flores blancas y rojas. Sí. Y... al mes obtuve mi primera casa, que es esta donde yo estoy. Ajá. Vaya, interesante. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué obtuve mi casa? Porque llegó un tipo que lo único que quería era consultarse. Sí. Y me pagó una buena cantidad de dinero. Porque ahí descubrió que la mujer le estaba poniendo los cuernos, pues. Ah. Le estaba haciendo infierno. Entiendo, sí, sí, sí. Oye, amiguito, ¿qué pláticas tan interesantes nos estás contando? Compártenos otra, por favor. Claro, déjame, déjame como que liberar un poquito mi mente, porque todavía estoy como consternado de mi padrastro. Todavía tengo eso en la cabeza. No te preocupes, entiendo. No, es que tengo una rabia encima, porque ahora que estoy aquí armando el rompecabezas, ahora entiendo todo. Y ahora entiendo, porque mi padrastro está tan destruido, está tan flaco. Un hijo que él tuvo con otra mujer, el hijo se murió. Sí, sí, sí. El hijo de tres años, él murió. Me imagino que fue que como con la entidad que él hizo pacto, él nunca le cumplió. Ajá. Pues él se llevó a su hijo. Vaya. Y apenas estás cayendo en cuenta. Ahorita que me estás contando el relato, estás cayendo en cuenta en todo eso, ¿verdad? Sí, porque es que, o sea, es algo que yo más nunca lo volví a pensar. Sí. Es algo que yo nunca lo volví a pensar. Y fue como que llegó de repente a mi cabeza. Sí. Llegó de repente a mi cabeza fue, no se estaba hablando y ¡pah! Me dio la idea. Ajá. Que ahora ya sé, ya sé por qué le están pasando las cosas a él. Y ahora sé que mi mamá no tenía nada más una entidad que le estaba atormentando, sino dos. Ajá, sí, sí, sí. O sea, ah, bueno, con el ánima sola yo también te tengo otra historia. A ver, adelante. Porque nosotros estábamos en una misa espiritual y pues bajan los espíritus y el ánima sola también baja en cualquier cuerpo que tenga las consagraciones correspondientes. Ajá, sí. O sea, yo no sabía que esa mujer estaba ahí. Yo no sabía que esa mujer estaba ahí. Sí. Resulta que esa mujer le había pedido algo al ánima sola y el ánima sola le concedió su petición, pero ella nunca le dio lo que ella pidió. O sea, la mujer lo único que le ofreció fue un sirio, que es una vela grande y unas flores. Sí. Ok, ok. Ella, cuando acaba toda la misa que tuvieron que sacar a la mujer de ahí, porque el ánima solo le empezó a caer de patada. Órale. Ella habla con mi pareja, que mi pareja, créeme, que sabe mucho más de la brujería que yo. Ajá. Demasiado. Y pues nos cuenta esto, que de hecho ella, la mamá de ella había fallecido. Ajá. La mamá de ella había fallecido y ella le echa la culpa al ánima sola. O sea, mi pareja comienza a consultarla y resulta que el ánima sola sí se llevó a la mujer. Ajá. El ánima sola se llevó a la mamá de la tipa porque no le cumplió. Cuando le hizo la petición, la mujer lo único que le ofreció fue un sirio. Ajá. Y un ramo de flores. Las flores, sí. Y el ánima sola le cumplió, pero ella nunca le dio lo que ella le ofreció. Entonces ella se le llevó a la mamá. Eh. O sea, la mamá murió. Sí, sí, sí. La mamá murió y ahora la mujer no puede tener hijo. Ah, comprendo. Quedó estéril. Sí, sí, sí. ¿Eres de los brujos que también trabajan con la Santa Muerte? No. Bueno, yo en lo personal, yo a la Santa Muerte le tengo muchísimo respeto. Ajá. Tanto así que yo con ella, a mí no me gusta trabajar con ella. Entiendo. No me gusta porque yo tuve una muy mala experiencia también con ella. Ajá. Sí, él sí trabajaba con la Santa Muerte. Ajá. Él sí trabajaba con la Santa Muerte. Él un día, no sé qué empezó a hacer ahí, con él, él tenía su figura de la Santa Muerte y le tenía muchas veces prendidas y le tenía flores, me imagino que le estaba poniendo alguna atención, le estaba pidiendo algo. Ajá. Mi papá tenía como el don de escucharlos. Ajá. De escucharlos claritos. Sí. Un don que yo también heredé porque yo a veces me susurran las cosas en el oído y lo veo. Sí. Bueno, mi papá me decía que la Santa Muerte quería como trabajar conmigo, creo que fue lo que le dijo. Después que mi papá termina de hacer todo eso, yo me acuesto a dormir. Ajá. Yo me acuesto y me paraba muchas veces en la noche porque yo sentía que una, como una mano fría me agarraba, me tocaba, me acariciaba la cabeza. Sí. Y yo creía que era mi hermana que estaba jugando conmigo y me estaba haciendo una broma. Sí. Yo le decía a Andréina, déjame, Andréina, déjame, Andréina, déjame, de repente mi hermana se despierta y ella me dice, cállate que no me dejas dormir, tengo sueño. Uy. Sí. Yo le digo, entonces, ¿quién me está agarrando la cabeza? Sí. Y ella me está diciendo, tú desde que estás soñando, vuelve a dormir. Ajá. Y yo me vuelvo a dormir, normal, pues, con miedo y con duda. Porque, ¿quién me estaba tocando la cabeza? Sí, sí. ¿Quién me estaba acariciando? ¿Quién me estaba agarrando? Bueno, yo vuelvo a despertar porque me vuelven a tocar la cabeza y de repente siento un escalofrío. Ajá. Un escalofrío que recorrió desde la punta de mi pie hasta el último cabello que yo tengo. Un escalofrío horrible. Sí, sí, sí. Yo voy al baño. Casualmente, bueno, estamos en Belén, se fue la luz. Ajá. Se fue la luz. Yo, normal, ya estoy acostumbrado a que se vaya la luz cada rato. Pero la luz se fue en la noche y yo fui al baño. Sí. De repente, cuando yo veo al lugar donde mi papá le tenía el altar a la Santa Muerte, yo veo que la figura no está. Ajá. Yo veo que la figura no está. Yo dije, no, pues, mi papá le debió haber movido. Que lo que me pareció extraño es que porque si la ofrenda es a la Santa Muerte, la figura debería estar ahí. Yo vi claro y la figura no estaba. Sí, sí. Porque se debería estar iluminando con las velas. Y yo dije en mi mente, bueno, mi papá lo movió de ahí y paseé al baño. Ajá. Cuando yo volteé, cuando yo entré al baño, yo veo la figura de la Santa Muerte iluminada que estaba en el baño. Ah, sí. Cuando volteo, cuando volteo que quiero salir corriendo porque me asustó, veo como una mujer, creo que era una mujer, no sé, un ente con un vestido blanco que tenía la cara cubrida. Ajá. No me dejaba verle la cara y tenía un ramo de flores en las manos. Sí. O sea, desde ese día ya a mí me da miedo la Santa Muerte, yo no trabajo con ella. Y no he querido. Que de hecho, cuando pasó eso, yo duré una semana con fiebre. Tanto así. Que a mí me tuvieron que hospitalizar. Ajá. A mí me tuvieron que hospitalizar y me tuvieron que llevar a terapia mucho tiempo. Entonces fue muy grande el susto. Sí, porque es que yo estaba dormido y si mi papá no movió esa figura de ahí, entonces ¿quién la movió y cómo apareció en el baño? Sí, sí, claro. O ¿quién era esa persona que estaba ahí que ni siquiera se le veían los pies? Pareciera que estuviera flotando ahí. Ajá. Estuvo feo eso, claro, por supuesto. Yo, de verdad, yo a la Santa Muerte yo le tengo mucho respeto. Ajá. Mi pareja sí trabaja con ella también. Sí. Pero yo no. Yo con ella no. No voy a decir que me la llevo mal, no, pero no sé, me pone nervioso. Sí. Me asusta, me da miedo, ella sí me da miedo. Tomas tu distancia. Sí, cada vez que mi pareja está trabajando con ella, yo prefiero alejarme. Ajá. O voy a la calle, o salgo a caminar, hago cualquier cosa. Sí, sí. Con Tadín no está ahí presente cuando el arte está haciendo su trabajo con ella. Vaya. ¿Qué otra cosa que me pasó? A ver. Fue cuando yo me había mudado a Yaracuy. Ajá. Por un problema que mi papá tuvo con unos delincuentes, que mi mamá me tuvo que sacar de, de, hasta del colegio donde yo estaba. Ajá. Mi mamá me tuvo que sacar. Sí. Mi, 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 llego a la casa de mi tía y a la semana, mi tía dice, vámonos para Guarataro. Guarataro es un pueblo que hay allá en Yaracuy. Ajá. Que tiene muchos ríos. Tiene muchos ríos, un pueblito bien bonito. Nos vamos para allá. A mí siempre me gusta Guarataro. A mí siempre me ha gustado. Vaya me desurrió porque por alguna razón el agua y nunca fría siempre está tibia. Sí, sí, sí. Ok, yo le di, llegando a Guarataro, yo le dije a mi tía, tía, yo quiero ir al río. Ella me dijo, no, no, no vas a ir. Hoy no. Ella me, ella, ella, bueno, ella me dice que no. Y yo estaba con mi broma de que yo quiero ir al río, yo quiero ir al río, yo quiero ir al río. Yo quiero ir al río. Llegó la noche. Ajá. Y pues yo me escapé. Yo me escapé porque yo me quería ir al río. Sí. Yo me meto en el río y me pongo a nadar ahí normal. El mar y el agua estaba calentita y yo estaba relajado. Cuando yo me zambullo y vuelvo a salir, yo veo que no hay luz, no había luz. Ajá. Y de repente yo empiezo a ver por todos lados, yo digo, pero ¿dónde estoy? Si aquí había luz, será que se fue la luz. Yo trato, yo me trato de salir del río y camino y camino. Yo recuerdo que dure como una hora caminando. Sí. Nunca me pude salir de ese río. Nunca me pude salir del río. O sea, era como que el río se iba poniendo más largo y más largo y más largo y más largo y no se veía nada, no se veía ninguna casa, ningún animal. No se veía nada, se veía era puro monte y río. Ajá, sí. De repente yo veo que alguien corre y escucho cuando el agua se mueve. Sí. Y yo empiezo a gritar, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y una niña me dice, no, ¿qué haces tú aquí a esta hora? Si tú no deberías estar acá a esta hora. Ajá. Y yo le digo, no, pues yo me escapé porque me quería meter en el río. Ella me dijo, ajá, y a ti nunca te han enseñado que a esta hora un niño no puede estar en la calle. Y yo le digo, ajá, y si un niño no puede estar en la calle, ¿qué haces tú acá? Sí. Ella me dice, yo vivo aquí. Yo digo, no, esta, esta muchachita está loca, o sea, ¿es loca o tiene su casita de verdad por aquí cerca? Sí. Ok, yo, ella me pregunta mi nombre, yo le digo, yo me llamo a Ciel, y ella me dice, yo me llamo Rosa. Ajá. Rosa Claudia de las Mercedes. Y yo le digo, mira, este, sabes que estoy como perdido, porque es que no veo ninguna casa, ninguna luz, lo único que hay es puro monte. Sí, sí. Y yo ya me quiero ir, y yo ya, yo ya me quiero ir a la casa de mi tía, ¿me podrías ayudar? Ella me dice, claro, ¿por qué no? Y me agarra de la mano. Ajá, sí. De verdad, yo la sentí normal, yo la sentí, o sea, como una niña normal. Sí, no pensabas que era un... Una aparición. No, y yo empecé a caminar normal, y ella logra sacarme del río. Sí. Yo veo a la casa de mi tía, y me volteo para darle las gracias, porque ya la muchacha se iba devolviendo. Cuando, cuando volteo a la mirada, no estaba, no estaba, no estaba, yo voy corriendo a avisarle a mi tía, que obviamente me regañó porque me escapé. Sí. Sí. Ella me dijo, es que hoy no se puede, hoy no se puede salir en la noche, ni se pueden meter en ese río, porque ese es el paso de Rosa. Yo, de Rosa. ¿Y por qué le dicen así? Sí. Porque hace años una muchacha se perdió ahí, más nunca la encontraron. Ajá, sí. Yo voy, yo voy a la casa de uno de los viejitos, muy viejitos, que vivían ahí. Y ella me dijo, ¿por qué uno no puede, o por qué los niños no pueden salir a estas fechas y meterse en el río? Ajá. Porque se celebra que, o sea, se celebra otro año de que ella desapareció. O sea, uno tiene que quedarse guardado. Uno no puede salir ni meterse a ese río, porque si no es la muchacha se aparece. Ajá. El señor le decía a Claudita, porque si no Claudita se aparece, entonces, ¿qué hacías tú en ese río? Sí. Tú no tienes nada que buscar en ese río, porque resulta que el señor era papá de la niña. Ey. El señor se llama, se llamaba Fermín. El señor murió ya también. Ajá. El señor tenía como 85 años. Ay, te he sabido. Yo cuando, cuando él, cuando él me dice eso, yo me puse de todos los colores. No, pues claro, ¿cómo no? ¿Cuántos años tenías en ese entonces? No recuerdo. No recuerdas, ok. No recuerdo. Yo sí sé que yo estaba pequeño, pues yo estaba como en segundo, o creo que preescolar. Sí. Kinder, no sé, no recuerdo. Yo estaba muy pequeño. Lo único que recuerdo es eso. Ajá. Lo único que yo recuerdo es eso. Yo sí decía que, porque la muchacha, yo me preguntaba dentro de mí, porque esta muchacha dice que vivía aquí y estará loca. Sí, sí, sí. Pero cuando el papá me dice eso, yo empiezo como a pensar y pues más nunca fui, más nunca fui para allá para Guarataro. Vaya. No, pues qué buenos relatos, amiguito. Yo creo nos vas a dar una, si es posible, una segunda sesión. ¿Cómo ves? Ah, bueno, sí, está bien. Sería genial, amiguito. Bueno, amiguito, nada más para cerrar la sesión, ¿algún consejo que quieras dar a nuestras escuchas? Claro, yo les digo que si no saben en lo que se están metiendo, es mejor que dejen así, dejen las cosas así y no hagan cosas de lo que se pueden arrepentir. Buen consejo. Porque el mundo, el mundo está lleno de cosas que, que ni siquiera el más viejo de los viejos sabe. Sí, muy buen consejo. Y ya. Muy buen consejo. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este canal. Queridos amigos, espero que les haya gustado mucho este relato. A mí me gustó mucho, me interesó mucho el tema. Amigo Asiel, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, queridos amigos. Los espero en un relato más de Obsesionado con el Terror.